Hola mundo, bienvenidos a esta nueva aventura. Formando parte del equipo del Príncipe de la Colina, me encantaría compartir con ustedes esta maravillosa historia, escrita por nuestra querida Hannis Moon. Espero sea a vuestro agrado. Cinco hermanas sin lobo. Capítulo 1 Lunes 2 de septiembre de 1994 Las clases se habían iniciado hace un par de semanas en el High School San Pablo en el Pueblo de Sal en Estados Unidos. Los chicos caminan de un lado para otro buscando sus respectivos salones, saludándose entre sí. En eso ven a cinco chicas entrar por la puerta principal del instituto. Ellos eran verdaderamente hermosas. Absolutamente todos volteaban a mirarlas. Las cinco chicas venían de Bosnia y Herzegovina. El gobierno de los Estados Unidos las recibió como refugiadas debido a los problemas bélicos que había en la ex Yugoslavia. Los jóvenes varones les veían incrédulos. ¿Acaso habían muerto? ¿Estaban en el cielo para estar cerca de semejantes ángeles? Pero entre ellas sobresalía una. Rebozaba de un encanto y sensualidad que ninguna de las demás emanaba. Era rubia, de cabello rizado y sus ojos eran de un verde color penetrante. Las chicas se acercan a sus respectivos casilleros cuando un guapo y elegante joven se acerca. Hola, buenos días. Mi nombre es Archie Walcornel. ¿Y tú cómo te llames? Me llamo Candy Byamly. Con todo respeto, te digo que tienes unos hermosos ojos, como de gatita. Ay, Archie, ¿qué cosas dices? Dice la rubia. Algo sonrojada de las mejillas. Si quieres yo te puedo mostrar las instalaciones de la escuela, decía Archie. Está bien, ¿a qué horas? En el receso, decía Archie. Le da un beso en la mano y se despide, sonrojando aún más a la rubia. Las otras chicas solo miran la escena, especialmente la de los cabellos negros. Ella lo había visto en el estacionamiento de autos y Archie le había aquíñado un ojo. Este hecho, había hecho que este hecho hizo que Annie se fijara en él, pero ese joven parecía tener interés en cambio y no en ella. Las chicas llegan a su salón de clases. La maestra les dice que por favor se presenten. Buen día, mi nombre es Elisa Adol. Ella era pelirroja, de ojos rojizos. Hola, mi nombre es Patricia O'Brien. Ella era de cabello corto, castaño, de ojos cafés y usaba lentes para los hombres. Era una chica gorda y buena. Mi nombre es Karen Klein. Ella tenía el cabello largo, castaño y ojos color miel. Soy Annie Broiter. Ella era de cabello largo, negro azulado y ojos negros. Me hizo un gusto estar aquí. Mi nombre es Candy Guayamos. Ella era rubia, de ojos verdes y con unas sexys pequitas. Quiero aclararles que nosotros no somos hermanas de sangre, pero nos llamamos hermanas entre nosotras porque venimos del mismo país y hemos pasado por muchas cosas juntas. Por eso es que nos consideramos hermanas. Las cinco eran hermosas, pero Candy sobresalía sobre cosa que a Elisa le molestaba. Las chicas se acercan a sus respectivos casilleros cuando un guapo y elegante joven se acerca. Hola, buenos días. Mi nombre es Archie Balcornel. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Candy Guayanuri. Con todo respeto, te digo que tienes unos ojos hermosos, como de gatita. Ay, Archie, ¿qué cosas dices? Dice la rubia, algo sonrojada de las mejillas. Si quieres yo te puedo mostrar todas las instalaciones de la escuela, decía Archie. ¿Está bien? ¿A qué hora? En el receso, decía Archie. Le da un beso en la mano y se despide, sonrojando más a la rubia. Las otras cuatro chicas solo miran la escena, especialmente la de cabellos negros. Ella lo había visto en el estacionamiento de autos y Archie le había guiñado un ojo. Este hecho hizo que Annie se fijara en él, pero ese joven parecía tener interés en Candy y no en ella. Las chicas llegan a su salón de clase. La maestra les dice que por favor se presenten. Buen día, mi nombre es Elisa Amli. Ella era pelirroja de ojos rojizos. Hola, mi nombre es Patricia O'Brien. Ella era de cabellos cortos, castaños, de ojos cafés y usaba lentes. Para los hombres la chica era una rosa gorda y buena. Mi nombre es Karen Kane. Ella tenía el cabello largo, castaño claro y ojos colombianos. Soy Annie Ritter. Ella era de cabello largo, negro azulado y ojos negros. Me es un gusto estar aquí. Mi nombre es Candy White Amli. Ella era rubia de ojos verdes y con unos sexys poquitos. Quiero aclarar que nosotras no somos hermanas de Sandy, pero nos llamamos hermanas entre nosotras porque venimos del mismo país y hemos pasado por muchas cosas juntas. Por eso es que nos consideramos hermanas. Las cinco eran hermosas, pero Candy sobresalía, cosa que a Lisa le molestaba. Candy sale a comer su almuerzo con sus amigas cuando Archie se acerca. Hola, Candy. ¿Lista para el tour? Sí, claro. Candy se levanta de su asiento, se despide de sus hermanos y se va con el elegante joven. Candy se sentía cómoda con él. Sin darse cuenta, ya estaba agarrada a su brazo. Mira, este es el salón de ciencias. Apenas se va a acercar cuando sale humo del salón. Los chicos que están en el salón salen corriendo. Al último, sale un joven atractivo de cabello corto y negro limpiando sus anteojos. Mira, él es mi hermano Alistair. Hola, para los amigos soy Stier. Si tú quieres, me puedes llamar así. Oh, gracias, Stier. Así que eres científico. Más bien inventor, respondió Stier. Pero esos inventos nunca sirven, decía Archie. Y los tres jóvenes comienzan a reír. Vamos a comer. Yo invito a decir Stier. De acuerdo, hermano, ya dijiste. Los tres chicos salen del instituto y van a una cafetería cercana. Candy se da cuenta que estos dos jóvenes son demasiado buenos y bondadosos para ser parte de ella y de sus hermanas. Ellas necesitan a otra clase de hombre. Pero piensa que de igual forma podrían ser muy buenos amigos. Candy pasa una tarde agradable con ese par. Finalmente la llevan a casa donde ella vivía con sus hermanas. Abren la puerta. Es Patty. Mira, Patty. Te presento a Archie Val Cornell y su hermano Alistair Cornell. Mucho gusto, dice Patty. Quédense a cenar. Sí, dice Candy. Quédense, por favor. Está bien, dicen los jóvenes. ¿Y las chicas? Pregunta Candy. Él dice Karen fueron de compras. Annie fue por un refresco. En cualquier momento llega. En eso se escucha la puerta cerrarse. Se dice que, Patty, disculpa que me tardé. Es que tuve que ir a otra tienda. Se queda sorprendida a ver Archie Val allí sentado con una sonrisa. Candy le dice a Annie que los chicos se van a quedar porque Patty los invitó a comer. No va a alcanzar el refresco. Deja traer más refrescos. Archie te acompañará. ¿Verdad, Archie? Dándole un empujoncito. Sí, claro, yo la acompaño, dijo Archie. Annie se enrojada, se va con él a la tienda. Candy dice, ahora regreso. Voy a cambiarme. Dejando a Patty sola con Steve. Él dice que Karen por su parte ya vienen de regreso y pasan por un campo de fútbol. En eso cae una pelota en los pies de Karen. La chica recoge el balón y lo arroja con mucha fuerza. El capitán del equipo se queda asombrado. El chico corre hacia ella y se dice, Solo quería decirte que parte de hermosa tienes un excelente brazo. Gracias, responde Karen algo sonrojada. Me llamo Michael. Soy el capitán del equipo de fútbol americano de la San Pablo. El joven era rubio y pasaba muchas horas entrenando en el campo. Era alto y corpulento. Él tenía una mirada de chico malo que a Karen le fascinó. Un gusto en conocerte, dijo Karen con una mirada de seducción. Se miraba en los ojos. Está claro que se gustan. ¿Por qué no se quedan a vernos entrenar después de ver qué pasa? ¿Qué dicen? Gracias por la oferta, dijo Elisa. Pero no podemos, tenemos que irnos. Toma a Karen de la mano, se la llave casi arrastra. Nuestras hermanas nos esperan. Las dos chicas se retiran dejando al atlético joven suspirando. En cuanto llegan a la casa, de inmediato, le da el olor a hombre. Y bien, Candy, ¿qué deporte me tienes? Decía con cara de molesta Elisa. Candy, responde ninguno. Elisa, esos chicos son muy buenas personas. No dan el ancho, además son 100% humanos. No creo que se resistan. Sí, me di cuenta de eso, responde Elisa. Mejor vamos a jugar, dijo Patricia. Sí, vamos, tengo ganas de correr, decía Karen. Las cinco chicas se introducen en el bosque a correr y juegan con una pelota, se divierten, son felices. Pero al final les hace falta algo. Ellas necesitan a un hombre que las complazca. Al día siguiente, las chicas se presentan en su salón de clases. La maestra dice, buenos días jóvenes. Hoy veremos la influencia que ha tenido la religión en el mundo. En eso se escucha un ronquido tan fuerte que a todos voltean a ver. Es Terrence Grantchester. Terrence Grantchester, repetía la maestra. ¿Estás dormido? Con cara de indiferencia, el joven dice, no, dormido no estoy. Solo me hago el tonto. Ese tema me aburre. ¿Para qué lo da? A eso no les importa la religión. Solo piensan en sexo, cervezas y diversión. ¿No habías venido a clase? Ahora que si vienes es solo a dormir. Por favor, sal de mi clase. Ahora mismo, decía la maestra enfurecida. Terry, como le decían todos, hacía un acto de reverencia. Y antes de salir del salón, voltea y ve a una rubia pecosa. Allí sentada viéndolo, con ese par de ojos grandes verdes. Dos semanas antes. Las hermanas viajan en un crucero llamado Mauretania desde Londres a Estados Unidos. Una noche están cenando muy a gusto en el restaurante. Por desgracia, la mayoría de los comensales fuma. Así que Candy se hacía de salir a la cubierta para respirar aire fresco. Ya que no soportaba mucho el humo de los cigarrillos. Pero había muchísima neblina. Allí entre la penumbra estaba un joven parado. A Candy le llamaba la atención, ya que el joven olía bastante madera de cerdo con lavanda. Y otro bolsillo delicioso que le llamó mucho la atención a la rubia. El atractivo joven voltea de la hermosa rubia y le pregunta. ¿Quién eres tú? Discúlpame, no quise molestarte. Vaya, tienes muchas pecas en la cara. Le dijo el atractivo joven. Eres muy pecosa. Y se empieza a reír burlonamente. ¿Pecosa yo? El joven se acerca a Candy, vaniendo a su espacio personal y dice. Tengo mucha curiosidad por saber en qué parte de tu cuerpo tienes más pecas. ¿Tienes pensado visitar la piscina? ¿Usarás traje de baño completo o de dos piezas? ¿Te gusta depilarte o estás al natural? Me encantaría ver en qué parte de tu hermoso cuerpo tienes más pecas y pelitos. Candy su momento molesta, dice. Mejor cállate, mocoso engreído. Digo, si es que no quieres ser comida de los peces. El joven sigue riéndose y dice. Tú eres la que debes tener mucho cuidado. Yo podría hacerte mía si tan solo yo quisiera. Podría convertirte en esclava. No me voy a reír, dijo la picosa notablemente enojada. Los ojos verdes parecen ponerse más intenso. Y los ojos azules de ese joven parecen oscurecerse aún más. Cuando es eso, un miembro de la tripulación del barco dice. ¿Hay algún problema, señorita? No, ninguno, dijo la robia. De hecho, yo ya me iba, dijo el atractivo joven. Adiós, pecosa. Dejando a Candy echando chispas de molestia. ¿Se encuentra bien? Preguntó el tripulante. Sí, no se preocupe. De acuerdo, que pase buenas noches y se retira. Entre la penumbra, unos ojos rojizos observa la escena. Era Elisa y dice. Querida prima, creo que ese joven es el que necesitamos. Yo no lo creo, decía Candy. Candy, nosotros necesitamos un caballero. Un mocoso engreído. Además, me cae mal, dijo la robia. La pelirroja se encoge de hombros. Y ahora resulta que ese joven no solo está en la misma escuela, sino que también está en el mismo salón que ella. Ese joven es el mismo que vimos en el crucero. Es guapísimo, ¿no te parece, querida Candy? Sí, Elisa, es muy atractivo. Pero no me gusta su forma de ser. El hombre que necesitamos tiene que ser buen y cariñoso con nosotras. Él es un grosero, aunque percibe un olorcillo. O la madera de acera y a lavanda, decía Elisa. Candy se queda callada. En realidad, ella alcanzaba a percibir un olor que, por lo visto, Elisa no alcanzaba a distinguir.